Hola Mano, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde estamos, Mano? Estamos en el distrito de Yanaguara, en la Plaza Armas de Yanaguara, Mano. Tienes la municipalidad, tienes la parroquia, tienes el famoso mirador de Yanaguara, Mano. Los arcos donde Paul Martán grabó la intro de Natacha. Gran dato, ¿eh? El panda tazo. El panda tazo, Mano. Y otro panda tazo que nos dio es que en el mirador hasta hace unos años no había un mirador, Mano. No había un binocular, Mano. No había un binocular. Ahora ya hay mirador en el mirador. ¿Qué estamos intentando descubrir en Yanaguara, Mano? Hemos venido, Mano, para tomarnos las fotitos de rigor. No te puedes ir acá sin tomarte una foto en el mirador de Yanaguara. Y de ahí vamos a proceder a realizar la versión arequipeña del Avera Que Sabe, Mano. Avera Que Sabe, Mano. Edición Arequipa, Mano. Edición Arequipa. Nos vamos a buscar el mejor plato de... Nos vamos a buscar el mejor restaurante. Vamos a ir a un restaurante y vamos a comer comida arequipeña putaterrito. Y la vamos a puntuar. En una escala de 5 rocotitos. De rocotitos. Mira, Mano, el panda está de modo rocoto también, ¿no? Así que... Revive el Avera Que Sabe, edición Arequipa, Mano. ¿Dónde estamos, Mano? Estamos en La Dorita, Mano. Y no es un bebozo. No, cuidado con los baños. Acá hay cámaras como verdes. Estamos en La Dorita, Mano. Acá no se dice restaurante siempre. Es de picantería, Mano. Hay un árbol adentro de... ¡Vamos a ver a que sabe Arequipa! Vamos a ver a que sabe Arequipa. Vamos a ver a que sabe Arequipa. Bueno, nos ha aconsejado, Mano. ¿Qué tenemos que pedir aquí en las Arequipas? Mano, vamos a tomar el Avera Que Sabe, edición Arequipa. Un poco picantero, Mano, que es su copa arequipeña, su solterito de queso y su escribano. Escribano, Mano. Es de la época de la Biblia, ¿no? Bueno, escribano de lano. De ahí vamos a tener dos segundos. Uno va a hacer su malaya dorada, perma, Mano. Que es un filete de ternera dorada en aceite acompañado con papa, salve y ensalada. Y vamos a tener, Mano, nuestro doble. Que es nuestro rocota relleno con su pastel de papa y su salsita criolla. Está que se vuelve loco, Mano. Se vuelve loco. Que rico. Vamos a pedir una valiente de distintos platos de acá de Arequipa. Y vamos a ver a qué sabe Arequipa. La yapa, Mano, es si hay cola escocesa, vamos a tomar cola escocesa. Si no, vamos a tomar nuestra chichita de joda. La que peches aquí, Mano, que está, estoy cansado. Está cansado, que hace mi celular también, jefe. Vamos a ver a qué sabe Arequipa, Mano. Llegó la primera para probar cola escocesa, Mano. Para poder, por fin, poder hacer el disco tierno y de gaseo. La cola escocesa, Mano, no es para todo el mundo. No es cierto. Es normal que no te guste y yo voy a respetar tu caradez. Es un elizir, Mano. Mano, tenemos acá la okopa, el solterito y el escribano, Mano. El escribano. El escribano. El solterito y la okopa. Y la okopa, Mano. Yo pongo el pastel. El robotazo relleno con el pastel de papi. El pastel de poteto. La malayita. Su malagueña salverosa. La dedicación a la primera de la gasea. Para que sepas se van a pedir agüita, Mano. Para que sepas se van a pedir agüita, Mano. ¿No puede tener más gas? El chico está tratando de servir la gaseosa sin botar gas hace como media hora. Te va a ganar, te va a ganar. Un olor potente, un olor bastante... Tiene unos tonos de cereza. Pero dirás, ¿cereza o no cereza? No, está bastante rico. Tiene un sabor cerezón. Salud, Juan. Nos ha tratado muy bien. Sí, sí, impresionante el cariño que nos han dado acá. Su jarabe, hermano. Su jarabe. O no ser malcriado. A la gente que no le gusta. A mí me falta gas. A mí me falta gas. ¿Qué van a saber ustedes? ¿Qué van a saber? Está bueno el protiflex. Puntaje final de la cola escoceta. Teniendo en cuenta que para mí es una fórmula que no necesita mejorarse. Que no es un gusto para todos, Mano. Y sobre todo, la nostalgia y el maridaje perfecto para la comida arequipeña, Mano. Yo le doy cinco rocotos rellenos con todo y pepa. Poca objetividad de panda. Siempre. Panda siempre ha sido muy crítico cuando somos a la vera que sabe. Pero en estos momentos yo veo poca objetividad. Le ha ganado el corazón. No, Mano. Yo he dicho que para mí esto ha sido un vasito de nostalgia, me mando. Yo he hablado como limeño huevo. Ponte lo lente. Ponte lo lente. Limeño, limeño huevo en provincia. Bro, el po. Bro, el po. Chivo. Para mí, particularmente, no me ha encantado. Tengo una afición por ciertos sabores, ¿no? Que no me palaguen tanto. Entiendo por qué es tan rico. Sabe infancia. Y tú estás peleado con ese tema. Y yo estoy medio peleado con ese tema, Mano. Para mí me falta un sol de gas. ¿Cuánto rocotos le pones, Mano? 3.2. 3.2. 3 rocotos y un tallito. Y medio pastel de papa. A mí me ha gustado bastante el frutiflex con gas, Mano. Pero también siento que he medio jaraboso. Vijo jaraboso. Así, Mano, va. Por acá, Mano. Por acá, Mano. Por acá, Mano. Entonces yo le pongo también 3 rocotos y un tallito. 3 rocotos y un tallito. En escala de bebidas para acompañar un almuerzo, ¿no? Porque tiene que estar condicionada en contexto. Mano, basta, ya. Ah, perdón. Vamos a probar lo siguiente, Mano, que es letrada. Y hoy te decimos nuestra opinión. Esta fuente está hermosa, man. Ya se ha muerto mi abuelo, man. Vamos ahora con letradita, Mano. ¿Eso qué es? Queso frito, Mano. Queso frito. A ver, queso frito. Queso frito. Queso frito. Me voy a pecher bastante exigente. Está bueno. Está bueno. Para la textura. La textura. Está bien interesante. Me gusta mucho la textura. No lo voy a poner los copitas, Mano. Esta es los copas. Que se hace a base de guacatay. Galletas, animalitos. Un poquito de queso, leche. Sal, pimienta. Está bien rico. Un poquito de papito, papito. Papito, papito, papito. La pedo. Uf, mañana empezó el ají. Ya empezó el ají. Ahí está pitbull. Chavecita. Es un picante que es la papata. Ah, con remojada, Mano. Ah, Mano. Siempre remojante. Qué ojo remojoso. Uf, en su punto. Está muy rico. A mí, personalmente, por el hecho de que es mucho más fácil conseguir guacatay de que lima y todo. Perdón, Mano. Me gusta una buena copa, Mano. Pero este está... A ver, este es el soterito. Mmm. ¿Por qué haces el mmm antes de probarlo, Mano? No, el panda no está haciendo objetivo, mi Mano. Panda no está haciendo objetivo. A ver, Mano, me pego. Veo nota de tomate. Yo el soterito lo he probado en Lima. Mucha idea. Está bueno. Es una salsa distinta. Opinión del viñito, güey. Bájate, blájate, bájate. Bájate. El soterito pensé que era algo más especial. Pero es un soterito. Tiene papa, tiene queso, tomate. Es asegurador. El tercero es el escribano, Mano. Pueden venir en dos tipos de presentaciones. Uno que es con una papa ya tipo chancada como causa. ¿Cómo que? Causa. Causa. ¿Causa? Sí, pero sin condimentar tanto. Y la otra versión que tienen acá es esta que tienes todo. Y literal, tienes que huar hacia el fondo y es un bocado de todo junto. Bamba con tomate, con las hierbitas, con la salsita. A mí me tremano un bocado. Su campeón. Uy, Mano, esto viene con ají. Ya te quiero ver. ¿Qué tal es el escribano? Yo en estos momentos me declaro en austeridad con esa parte de la entrada porque mi lengua... ¿Tú sabes que mi lengua tiene problemas? Sí. Desde chiquito, chiquillo. Mi lengua tiene problemas. ¿No le quieres causar más problemas? No, yo quiero causar más incomodidades a mi lengua. Este es de ají, pechón. Yo me lo comio con todo de ají. ¿Cómo voy a comer esta parte? Está picante. Yo en estos momentos no voy a comer eso. No voy a probar eso. No, Mano, no la hago. No, no. Oh, sí tiene. Tiene un poquito. Está malo, pe. Más picada. La pasa pe. Está comiendo. Está malo, pe. Más picada. Oh, ya era, güey, boom. Oh, ya era, güey, boom. Ya era, boom. El escriba donde es para mí, Mano. Está bueno. Claro, o sea, feo no es. Pero si no como es picante como yo. ¿Tú qué le das? Té, tétete. Mano, se está enfriando todo. Apura, voy. Te rojo, te rojo. Todo estaba bien, man. Todo estaba bien. Cuatro, tonto, dos, Mano. Te he quitado el piscoso. Ahora, mi MVP. Te lo puedo para mí. No, sí, me lo pongo. Tengo que ponerse cuatro puntos y cinco. A mí me gusta particularmente. Me gusta mucho la presentación del escribano. Cuando la papa ya viene chancadita. Sí se les pasa un poquito la pentejada con el... Está bien picado. Y encima, arriba tiene más. Continuamos, Mano. Con el siguiente plato, Mano, que es el rocoto. Yo voy a dejar un poco de cremas arequipeñas. Son destilados aquí en la esquina. ¿Qué es el helado, Mano? Se han sorprendido con destilados de queso helado. Uy, huevo, huele a este dulcecito. Más rico que el picante. Está más rico que el escribano. Me acabo de picar, Mano. He comido mi escribano. No me han dicho que estaba picaba tanto. El rocoto relleno con pastel de papa. ¿En qué consiste el rocoto relleno, Mano? El rocoto, hay que tener cuenta que es muy potente. Se tiene que hervir. Lo hierven, el rocoto lo hierven en leche, Mano. Para quitarle todo de su potencia. El rocoto relleno arequipeño está relleno de carne picada. A diferencia de lima que te llevan con carne molida. Y su pastel de papa, Mano, su capa de papa, capa de queso. Las cosas de provincia con ceviche, ¿sabes? Y mira, acá esta toma es la verídica, por favor. Procedo, ¿verdad? Mira. El de tapa, el rocoto, Mano, cuando... Uff. Bueno, mira. Vamos a apostarlo al centro ahí para que vean cómo va. Mira, Mano, esa belleza. De repente mucha gente no sabe. El rocoto relleno. ¿Pica o no pica? Debe picar un poco. Y acá está, mira. Carnecita, quesito, rocoto. O café. No pican. Queso, carne. Y rocoto. Y rocoto. Yo no como ají, ¿sabes? Un poquito más de carne. Me lo estoy jugando. 3, 2, 1. Increíble, güey. Pica en la mierda, güey. Mano, muchas gracias para toda la gente que en algún momento confía en mí. Chalo. Voy a decir que has comido rocoto, güey. ¿Sabes qué pasa? No, es que esta güey es engañosa. Arranca tu pobo de pastel de papa. Muy bueno. Ya, eh. De carraca, tú comas el pastel de papa. Con cólera, ya fue esa. Uy, mano, güey, yo. El rocoto, el rocoto, ¿sabes qué me hace? Pero, muy bueno, muy bueno. Wow. Mano, este plato me está haciendo reaccionar como Carlos Wiltshire frente a una placa, mano. Uy, man. ¿Qué tal eso? Juicio y puntuación, man. Nuevamente, van a poder pensar que mi juicio está un poco obnubilado en este momento. ¿Cómo? Obnubilado. El rocoto está... ¿Qué opina, señor? ¿Usted cuántos rocotitos le va a dar al rocoto relleno con pastel de papa? Es muy bueno. Tus cinco rocotas. Es que combinan muy bien. Esto es Misaki con Oliver Atom. Pablo Guerrero con Trauco. Juan Reynoso con los palos del arco. No, olvídete. Quiero probar rocoto relleno en mi vida. En mi vida. Con la pesada, con la picada. No sé si es alguien que lo hace un picoso. Viejo picoso. Si lo hace un viejo picoso. Si lo hace un picoso, el día que yo pruebe tu rocoto relleno, voy a decir, esta porquería no hay rocoto relleno. No hay rocoto relleno. No hay rocoto relleno. Y te lo escupen tu cara. Y yo le pongo cinco. A todos. Cinco rocotas. El rocoto, ¿tú te das cuenta que está bien, 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 bien hecho? Cuando tú puedes sentir ese pequeño, ese ligero dulce que tiene el rocoto con el rocoto de fructo. El rocoto tiene mucho sabor si es que logras bajar el pitante. Acá está muy bien. Viejo rocoto. Viejo rocotoso. El pastel de papa, este es un punto. Y de verdad, no le pongo más rocoto porque no hay como, mano. Prueba la meta, pero son cinco rocotos, increíble. Buena, mano. Y ahorita pasamos a... A la amalacha. La amalacha dorada. Uy, puede ejercer durada, no estamos trabajando, no, no. Ni cuando estamos grabando. Ni cuando estás comiendo, tampoco. No sé, ¿cuartes? Ah, sí, la amalaya es bien yuca, por favor. Es bien dura, mano. Ahí salió. Curiosa, ¿no? Siento que es charme y a la vez, siento que es res. No se considera de repente amalaya. Es una carne no binaria. Es eterrescuriosa, ¿no? Es eterrescuriosa, eterrescuriosa. Yo sí me disculparás, pero yo se lo voy a meter en buena, mano. Concuerdo, es no binaria esta carne. Es cierto. No soy fan de la textura. ¿Te acuerdas un poco de glutir? Ah, bueno, todo. La amalaya nunca fue mi plato favorito, incluso cuando vivía acá, mano. Pero este es un punto. Como tú dices, es una textura un poco complicada, pero es muy sabrosa. Era para probar la lucha. Yo tres, tres. He salido tres. No, yo hasta dos. Dos rocotos. ¿Por qué? Es una fritura que no se mastica muy bien. Yo sí le meto también. Para estar de acuerdo, muchachos, como hemos estado de acuerdo con lo anterior, le meto también esos tres porque lamentablemente sí se nos enfrió y sí es un poquito más complicada de comer. Ya hemos puntuado. Va a salir el promedio de toda la tibia. Déjame comer. Ojo, tengan en cuenta que no es que nos vamos a ir haciendo restaurante. Es esto nomás. Y acá no falta el postre. Vemos, mano, en el postre. Ya, déjame tragar ya. Mano, y ahorita ya terminamos de almorzar y vamos a conocer lo que es el queso helado tradicional, mano. Acá en el Avera, ¿qué sabe? Toca su postre. ¿Qué pique activas, mano? De... Yo quedo dormido. Perfecto. Panda. Yo también quiero un dulce sin dejar en un rato, mano. Yo tengo que conocerlo que yo estoy ya al borde. Mano, a mí se me ocurrió vacunarme ayer. Todo mi brazo te ha cagado. Se ha quedado dormido, parado. Dame a su... Su toma con el Misty. Tenemos ahí aguaymanto, lúcoma, fresa, chirimoya, tuna, mango, mimbrillo, anís. Creo que tenemos que pedir mínimo un clásico, un tradicional, sí o sí. ¿Qué chicas más cansado? Pues tiene todos los sabores. Mano, yo creo que... Todos los sabores, ¿eh? Un tradicional. Yo sí comí un montón de veces, pero ellos nunca han comido. Quiero que prueben primero el tradicional y también que prueben el otro. Usted ha probado el tradicional, pero en otro lugar. Uuuu, es esta verdad. El niño huevón. Mi mellota, bro. Mano, ¿por qué te peleas con la febrera? Me da rica porque yo tratando de ser tu caballero, mordiéndome la yoca. No, no, y este, y este te la de frente me dice, El niño huevón. De verdad, panda, con una autoridad, se puso a... No, no, ¿qué te pasa? Una falta de respeto. No, o sea... Ay, yo... No, yo como vendedor siempre... No, falta de respeto y yo te meto un lapu, güey. Vamos a probar el queso helado de anís nahar, hermano. A ver qué tal sabe. A ver a qué sabe el queso helado, peor. Es el queso helado de anís nahar. Oh, qué rico huele. Huele rico, ¿verdad? Huele buenazo, huele a anís, peor. La rica me encantará, ¿no? Como tomaron una infusión helada. No le sentí bien. ¿Qué es el helado junto a Arequipa? ¿Qué sabe, no? Dale un comentario. Los comentarios, mira. Cremoso, casero y una tensión espectacular de las señoras. Es el mejor queso helado que proviene de Arequipa y en el mundo. Pechis, ¿qué te dije de decir? Está buenazo. La gente le encanta. Así que punto de Arequipa. Aquí en Yanaguara, Caio Alfonso Garte, 3-0-2. Tuvimos que venir hasta acá para terminar el quesito helado y dar nuestras últimas opiniones. Ya que a pedido de la señora, no quiere salir en cámara. No quiere salir en cámara. De ahí alguien de la nada le va a buscar mecha, como a Pechis de noche. Sí, sí. Su puntuación, mano, para el queso helado. Mano, el queso helado en este caso, mano, yo le voy a dar, no le voy a dar, lo voy a dar vasitos. Cinco quesitos, mano. Uh, man. Cinco quesitos. Y el de Anís Nahar estuvo, pero increíble. La garroquina, qué rica, weón, de verdad. ¿Cuándo has sacado todo? Eh, me dejó, weón, el hecho de que a la señora yo le pregunté, en esto lo hace con leche condensada, mejor no. Y, weón, el dulce que había en cada helado, weón, era increíble. Entonces, yo le pongo igual cinco. Cinco quesitos de cinco. Cinco quesitos. Todos los sabores estaban increíbles. Por mi parte, también yo me pedí chocolate con lúcuma. No, impresionante. Y algo que llegamos a la conclusión los tres fue que preferimos esto frente a cualquier helado. De hecho. Frente a cualquier helado, esto es mucho más rico. Es mucho más sabroso. Puntaje final para toda la comida arequipeña en este, a ver a qué sabe arequipeña. Pero, bueno, tendremos que sacar después en postproducción los promedios, pero... El punto bajo fue la malaya, pego. No tanto, ¿ah? A ver, yo le pondría esos cuatro puntos... Cuatro puntos, en general, a toda la comida arequipeña. ¿Por qué? Porque la malaya estaba rica. Después, cuando la probamos, de a poquitos... Sí, estaba rica. Estaba rica. El escribano... No, el escribano no... El escribano no... Si tú comes poco ají... Creo que me dolió las últimas tres letras del escribano, man. Después de comer eso. No, es potente. Lo que se ha llevado todo es el queso helado, el rocoto relleno y la pasta de la pasta. Oh, la copa. El solterito estaba muy rico. Yo me quedo y le pongo cuatro rocotos de cinco. No tanto por sabor, porque a mí me gustaría que haya un poquito más de ensalada. Hay ensalada solamente en el solterito, man. Dame un pepino, una lechuga, ¿no? Algo para que pase toda la carne y la papa, mano. Le meto sus cuatro rocotazos porque es rico y porque sirven como zampuca, man. Ahí le pongo sus cuatro o cinco. Me la bajó la malaya. La malaya. La malaya. La malaya. Pero de ahí, lo que hemos comido en cámara, lo que hemos comido fuera de cámara, todo ha estado, pero... Riquísimo, mano. Cuatro puntos, cinco rocotos. Ah, de equipa se va dejando la valla alta. Porque la próxima semana nos vamos a Cusco, man. Y vamos a ver a qué sabe Cusco, ¿no? A ver a qué sabe Cusco. Ahora, toda la gente que está viendo esto, díganos a qué point de Cusco podemos ir o qué plato de Cusco deberíamos probar, man. Y ya nos vemos en el siguiente a ver a qué sabe en otras provincias. Porque en Lima todavía no sabemos cebozas. En Lima no sabe nada. Oye, ayer comimos caldo, ¿ves? También acá, caldo de quipeño. Y sabe distinto. El caldo de gallina. Sabe distinto. Tiene un saborcito diferente. Tiene un saborcito diferente. Sí, sí, sí. Creo que no le echan quión. Puede ser. Puede ser, hermano. Puede ser. Gracias a todos por ver a qué sabe, hermano. Nos vemos en la siguiente. Deja acá abajo qué lugares, qué comidas en Cusco podemos comer. En Loque Panda. Incluso grabando, sigue viendo su celular. Increíble. Nos vemos. Adiós. Gracias a la cara. Ahora sí. Y encontramos basura para donde botar esta mañana. Sí, sí, sí. Tenemos que ver. Y... Ya se ha muerto mi abuelo, man. No, 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 no.